Me gusta pintar pelo, dejar a la clienta bonita, que se vea bien presentable, dejar bien bonito el pelo. Me gusta hacer de todo. ¿Aló, amor? La larga y la que tiene hood. Mi chaqueta larga, esta, la que gusta con los vestidos, amor. Estamos aquí ya ocho años, en Nicaragua. Ya tengo como diez o quince años en esta profesión. Y estoy con ella, pues ella es buena conmigo. Y solo ella, las dos trabajamos aquí, nos entendemos bien. En el 92 empecé a trabajar en un salón ahí por la misión, como dos bloques de aquí. Trabajé casi diez años y ya después me vine para acá. Siempre quería poner mi propio negocio y me gusta lo que hago. Es bien bonito porque uno conoce diferentes nacionalidades. Viene mucha clientela de todos los países y compartimos, platicamos. Y por esta área, pues, nos conocemos con todos los vecinos, nos respetamos y hay apoyo entre todos. Hay veces cada semana vienen a peinarse las señoras y nos llevamos como familia. Sí, compartimos, comemos y todo. Gracias. 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 Gracias.